Oye orejón, ya te has comido tu chichisita de mierda Este sea mi casa pues, hoy Te quiero morir conmigo mame Este día que va a tomar con la siente y el robo en mi imprenta Si, la puesta Demasiada imprenta Este día que me apresa un mote pa' salar Ale, yo en su oreja, ale, en su oreja O sea, hasta su mote salar Pasa las dolas mame pulita, está tranquilo Puta, me levanto el pie, que no me llame, mi jefe Se va Oye, está, está llamando, está llamando Oye, están los periodistas en el trabajo, me dicen ¿Los qué? Porque los periodistas Los periodistas Los periodistas Los periodistas Los periodistas ¿Has dicho o no? ¿Has dicho o no? Los periodistas No, pero que cosa Conmigo, Dixon, pues ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Los periodistas Ya, 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 ya No no no! Media tenencia a ver! Noy, coño, me puedo hacer pesezca a madre, me estaba vacinando en producción Que se, ¿para que? Si o no! Ah! Oh! ¡Ahhh! Lo pere, me me pere! La mare, me lo pere! Jajaja Lo pere, quiero morir y comer pa' beso Jajaja Jajaja Un vasito, un vasito Un vasito, un vasito si 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 ya tiene mierda ya viste la realidad no es que a roli previs... yo me voy, yo me voy y no me voy y donde te lo pelleoniste pelleoniste tanto esta la... pero el meto no se lo intentaron pero el meto no se lo intentaron pero el meto no se lo intentaron que no se lo intentaron jajajaja se amargas a mi por que te amargas a mi por que te amargas a mi por que te amargas no te amargas a mi dexo, mañana no tienes tu computador ya estas cagada son diferentes y distintas por que te amargas por que te amargas son diferentes y distintas a lo que tu me haces paya esta magra esta pagando su porcelana jajajaja jajajaja jajajajaja sii mireл marcacion la marcacion la marcacion de... prendo el cigarro no mi vida no el olejón esta esta pidiendo este jajajajaja Que te pide cigarro Esta es pirata, el popular pirata Por eso yo no quiero tener mujer, porque no tengo caracter Y de explicaciones, con quien esta Es el tomado, mira a ver Va a probar esto, va a probar esto Este es youtube, tu mismo eres ya Una sirena blanca, de Rusia, de Rusia Bien Otra vez Otra vez Puta, por eso yo no quiero tener mujer Un poco no tengo carácter Marcasión personal Marcasión personal Marcasión pirata será Mami, mami, esos orejos Mami, mami